Fue una tarde lluviosa cuando yo la conocí Era muy linda y hermosa, cual rosa de mi jardín Le dije niña preciosa, yo solo te quiero a ti Y aunque pasen tantas cosas, mi amor será para ti Desde esa tarde que ya se marchó, mi corazón triste quedó Como la rosa que está en mi jardín, se marchitó, se marchitó Desde esa tarde que ya se marchó, mi corazón triste quedó Como la rosa que está en mi jardín, se marchitó, se marchitó Fue el gran amor de mi vida, lo más lindo que soñé Lo único en este mundo que por siempre yo amaba Ya ha pasado mucho tiempo, no sé si regresará Y aunque trato de olvidarla, la sigo queriendo más Desde esa tarde que ya se marchó, mi corazón triste quedó Como la rosa que está en mi jardín, se marchitó, se marchitó Como la rosa que está en mi jardín, se marchitó, se marchitó Como la rosa que está en mi jardín, se marchitó, se marchitó Como la rosa que está en mi jardín, se marchitó Se marachito Como la rosa que está en mi jardín Se marachito